Cuando te miro no te escucho No sé por qué será lo que tú dirás Tus cosas no me importan mucho Aunque a veces digas la verdad No obligas siempre a no mentirte De esa manera me vas a enloquecer A veces creo que debes irte Y darme el tiempo de volver a nacer Contigo es difícil convivir Eres con la gente muy hostil Vive tu vida Ay, déjame No sé por qué yo te hago caso Será debido a que no tengo valor Si seguimos con este paso Todo se disolverá Como un bombón Contigo es difícil Y darme el tiempo de volver a nacer Y darme el tiempo de volver a nacer Contigo es difícil convivir Eres con la gente muy hostil Traje tu vida y deja vivir Subtitulado por Jnkoil